Bien, son las 7.41 de la mañana y a esta hora lo prometido, hay un vecindario donde se están quejando de que la bulla, las fiestas son de todos los días, la juerga, son tremendas, los decibeles más altos en la música, sobre todo en la noche, los vecinos están aterrados, no pueden ni dormir y hay una familia, una vivienda donde incluso tienen a un pequeñito que tiene autismo y que ya se imaginarán la tortura que es para él enfrentarse a toda esta bulla que incluso estamos escuchando en los vecinos. Los videos que nos ha enviado esta persona, Carlos Medina ha llegado a este lugar y tiene la crónica con la denuncia tremenda de este vecindario. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos repasando algunas imágenes de todo este lugar en comas, indican que han reclamado al municipio incluso, ¿no es así, Carlos? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Si es, se trata de este local precisamente que ha estado, digamos, infringiendo algunas normas, acaba de llegar también personal municipal, ¿por qué? Van a clausurar nuevamente este local que funcionaba en el interior, aparentemente una fiesta de acuerdo a los videos registrados por los propios vecinos. Esto es lo que ha molestado y es la lucha en realidad incansable, Julio y compañeros, por una madre que ha sacado las garras para que puedan descansar sus hijos. Dos pequeños, uno de ellos con autismo. Ella está aquí acompañándome precisamente, acompáñame por favor, Dani, para poder conversar con ella, porque lo cierto, digamos, esta es una lucha que se ha ido dando día a día, ¿verdad, señora? Sí, buenos días. El propietario del local, ¿quién es? Se llama Edgar Collazos. ¿Él le ha respondido algo, le ha dicho algo? Sí, siempre le escribo, le escribo, evade. Ya señora, ya le voy a dejar el volumen, ya. O sea, usted le ha escrito en el WhatsApp, él reconoce precisamente que hay alta bulla aquí. Hay alta, hasta le he invitado a mi domicilio para que él vea, ¿no? La bulla es demasiado, está a las seis de la mañana. ¿Y cómo es el vivir en su domicilio? Porque usted vive aquí a la espalda, ¿no? Vivo a la espalda, es como si fuera que la música estuviera en mi casa. Yo tengo un niño autista, no puede dormir, una niña con trastorno de sueño. Ahora con el calor no se puede vivir con las puertas cerradas ni las ventanas cerradas. Claro, usted cierra las ventanas, pero retumba. Retumba la música como si fuera en mi dormitorio, prácticamente. Porque todo esto de acá, como usted verá, antes vendían electrodomésticos. Nunca ha habido discotecas, nunca. Y estas paredes no están preparadas para eso. Al señor, si yo se le pido, no es que cierre su local, sino que sea acústico, que haya seguridad. Y no lo hay. Y le agradezco mucho su testimonio. Señora, si me acompaña, por favor, vamos a conversar porque aquí está el alcalde. Alcalde. ¿Cómo está, alcalde Ulises Villegas? Coméntanos, ¿qué es lo que ocurre con este local? Ya ha sido clausurado. Nuevamente vuelve a funcionar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Basado a las quejas de la vecina Rosa Villegas, que vi acá a la espalda, de forma reiterativa, que no la dejan descansar, es madre de familia de sus hijos, basado en ese expediente, la municipalidad ha accionado de forma inmediata y ha clausurado. Permítame, a ver, aquí está la señora, precisamente, quien, digamos, está cubriendo su identidad por un tema de cuidado netamente de ella. Señora, está aquí el alcalde. ¿Esa no es la primera vez que clausuran el local? No, es la segunda vez que clausuran el local. La segunda vez, el señor rompió el papel y empezó a trabajar normalmente con las puertas cerradas. Yo, por ejemplo, con el señor alcalde, si no me deja mentir, el 14 de abril fui a entrevistarme con él. ¿Usted ya ha tenido reunión con él? Sí, el 14 de abril. ¿Por qué? Porque ya tiene todo un límite, ¿no? Yo no quería hacer esto, pero por la tranquilidad de mis hijos. Y yo se lo dije al señor alcalde, ¿no? Porque, lamentablemente, acá hay inseguridad, ¿no? ¿Qué le diría ella misma al alcalde? Que se dirija al alcalde, por favor. Es el momento en que ella se dirija a la autoridad. Es la tercera vez que clausura el local sin éxito. Que sea esto ya definitivo, porque ya este problema ya tengo de la gestión anterior. Y usted. A ver, permítame usted. Lo importante es que existe la vía administrativa y tenemos que tener que agotar la vía administrativa. Estamos haciendo la clausura del repegado. Si este señor infringe la norma, nosotros vamos a hacer el tapeado. La señora conoce muy bien, ya que no quiere que digamos su intenta, pero ha trabajado en la Municipalidad de Comas, en esta gestión, justamente en Cámara de Brio Vigilancia. También ha sido trabajadora de nuestra gestión municipal. Así que conoce la realidad. Si me permiten, ¿quieren hacer una consulta de estudio, por favor? A la torre, por favor. Aquí está el retorno para que puedan escucharlo. Compañeros, el alcalde Ulises Villegas los escucha. Alcalde Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido aquí al matinal. Julio Fernández los saluda. A ver, alcalde, tenemos incluso los videos y quiero que usted mismo escuche, por favor, la bulla tremenda, el retumbar que hay por parte de este local hacia todos los vecinos. Vamos a soltar primero el audio, por favor, para que el alcalde lo escuche a los que lo tenemos en medio. Esa música que usted está escuchando, alcalde, que seguramente es muy alegre y todo lo demás, pero no es alegre para una familia en donde hay un pequeñito que tiene autismo. No es alegre para familias que tienen, familiares de la tercera edad, adultos mayores. ¿Qué es lo que tendría que hacer concretamente, ya que lo tienen a usted allí, para que esto se acabe? Porque ya sería esta tercera o cuarta vez que usted está clausurando este local. A ver, para aclararle, no es alegre para nadie, comenzando para mí como alcalde y para la gestión municipal. Por eso estamos poniendo el principio de orden, el principio de autoridad. Pero también existen medidas que tienen que ser correctivas y cumplir las normas. Entonces, después de este repegado que hacemos nosotros, vamos a hacer la supervisión como corresponde. Y si los encontramos sin fragante, en ese momento vamos a accionar, pero ya de la forma que corresponde. La clausura definitiva, que ya lo tiene, pero en este tema con la modalidad del tapeado. Ese es nuestro compromiso. La tranquilidad para los vecinos. Siéntase tranquilos, siéntase seguros, que nosotros vamos a poner mucha fuerza. Pero alcalde, no lo diga a nosotros, no lo diga a nosotros, díganselo al vecino que está al costado, a la señora Carlos. Ponle a la señora y que se lo diga a la señora, que es su vecina, no a nosotros. Además, es la cuarta vez que esto sucede. O sea, la señora no le cree. Pregúntele a la señora si le cree usted, señora Carlos. Mírele a los ojos y pregúntele si le cree usted, la vecina. Mi estimado amigo, quiero que sepa que no es la cuarta vez que estamos clausurando. Esto tiene temas administrativos y estamos clausurando por segunda vez, agotando ya el tema administrativo. Pregúntele a la señora. Ya usted, vecina, nuestro compromiso y la garantía que este local va a ser clausurado de forma definitiva. Ese es nuestro compromiso. Ah, ya. O sea, a diferencia de las anteriores veces, señor alcalde, muy buenos días. Esta vez van a tapear el lugar. Muy buenos días. Es lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, me imagino que dentro de poco tiempo ya la gente que trabaja con usted van a ir a poner ahí los bloques para que no puedan ingresar. ¿Es así? Porque tiene que ver a una solución, ¿no? Correcto. Lo que sucede es que de frente no podemos nosotros clausurar y tapearlo. Tiene que existir la notificación preventiva, la multa, la clausura temporal, la clausura definitiva. Y ahora ya corresponde ya la medida coactiva a través del tapeado. Eso es lo que corresponde ahora y lo vamos a hacer porque esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad para que los vecinos tengan tranquilidad. Señora, usted le cree, gracias señor alcalde, pero el problema es que hay un tema acá de credibilidad, de confianza, porque la señora vecina que ha hecho la denuncia ya ha visto cómo se han anunciado estas medidas antes. Antes. Señora, ¿usted le cree al alcalde? ¿Cree que esta vez sí van a clausurar? Y no solo clausurar, van a ser efectiva la clausura porque estaba clausurado, pero hacían el ruido clandestinamente. Pero van a tapear ahora, no es lo que os ha dicho el alcalde. Señora, ¿usted cree las palabras del alcalde? Porque digamos esa no es la primera vez y ahora van a tapearlo según nos indica el alcalde. Voy a confiar en el alcalde, como él dice, yo trabajé por esta gestión y yo voy a confiar en él. Yo lo hago más, señor alcalde, por mis hijos. Y yo bien claro se lo dije, no estoy haciendo un púculis de todo esto, sino por la tranquilidad de mis hijos. Señor alcalde. También yo he seguido las normas, paso por paso, no me he ido de frente a traer un canal, sino paso por paso como debe ser. Sí, señor alcalde, hay un tema ahí. Sí, hay un tema también. Esta vecina ha sido amenazada. O sea, usted podría clausurar el local, ojalá se cumpla, pero al mismo tiempo esta señora está sufriendo amenazas por parte de aquellos organizadores de estas fiestas clandestinas. Nosotros vamos a brindarle todo el apoyo primero de la asesoría legal que corresponde para que también se pongan las garantías del caso. Pero nuestro compromiso es ser enérgicos, es poner el principio de autoridad y la seguridad sí es nuestra prioridad. Por eso nosotros ya hemos implementado el tema de la seguridad, adquiriendo 100 chalecos para cuidar a nuestros serenos. Hemos comprado 26 motocicletas y hemos reparado todas las camionetas de seguridad ciudadana. Hoy, nuestro compromiso es en este lugar con la señora, con la vecina que tenemos acá. Es que va este local a ser tapeado. Así que tenga tranquilidad vecina y a los vecinos de la espalda también. Es nuestro compromiso, trabajar por cada uno de ellos. Carlos, ¿puedes decirle a tu camarógrafo que nos muestre un poquito al costado de qué cosa está, qué otras casas hay? Porque la señora es una nada más. Y lo que nos han reportado al WhatsApp de la edición matinal es que son varios. Esta, a ver. Es la zona de discoteca, me parece. Es una zona comercial, pero lo que pasa es el gran problema ahí, es que las fiestas se hacen, como han dicho, de forma clandestina. ¿No, Carlos? Sí, exacto, Mario. O sea, aquí es una vía principal. Esta es la avenida Tupac Amaru, la cuadra 38. Y de acuerdo a lo que nos manifiesta así la vecina, es que aquí funcionan, digamos, distintos comercios, ¿no? Entre ellos también gimnasios, que tienen alta bulla. Entonces, esa es la molestia, precisamente, de los vecinos aquí en la zona. Y la señora, digamos, es la única que está dando la cara a esta hora de la mañana. Y ella lo hace, precisamente, acordarle tranquilidad a sus hijos. Es por eso que han llegado todos ellos. No tiene fachada de discoteca, tampoco, Carlos. Ni licencia. Y además, si nos vamos al meboio del asunto, ¿cómo es que un local que no tiene la acústica necesaria para hacer una discoteca empezó a funcionar? ¿Quién le dio ese permiso? Porque ahora estamos viendo la clausura. Pero, ¿cómo arrancó el funcionamiento que tiene como tortura a los vecinos la bulla a altas horas, en madrugada y todo lo demás? Estamos repasando nuevamente el video. ¿Con eso viven? O, bueno, ¿con eso no van a poder dormir, no? No tiene licencia, es lo peor de todo. Claro. Pero mira, vamos a escuchar un poquito. El local 3825, fiesta a puerta cerrada. Vía como cochera. Viendo día 24, 23 para 24, fiesta chicha, sin permiso, ya estoy cansada. Se presentó documentos a la municipalidad. He sido agredida también, porque lamentablemente el dueño del racoyazo alquila gente de malvivir. No nos deja dormir para nada. Como verán, se vienen acercándose a mí a quererme agredir. Ve, uno se va por allá porque quiere venirme a agredir o filmarme, como verán. Esta mujer que está acá, igualito. ¿Funciona? Me quiso agredir con la de acá. Hasta seguridad tiene el local. Funciona, funciona esta denuncia, ¿no? Funciona. Porque ahora sí va a haber un cambio y según lo ha dicho el alcalde aquí en vivo, ya luego de este enlace que estamos haciendo acá en ATV Matinal, sí va a haber el tapeado del local, ¿no? Y al margen de eso también, alcalde, habría que estar rondando la zona bastante para ver que a pesar que vayan a tapearlo, no vayan a volver a hacer la fiesta dentro. Es un compromiso, alcalde. Hemos visto la esencia, esta denuncia de la señora es esperar. Claro. La denuncia es esperar. Funcionando entonces el hecho de que sí se manden sus videos aquí al WhatsApp, estamos yendo para allá, a la zona, y vamos a grabar también cuando se pongan tapeado, ojo. Y atentos al compromiso del alcalde, ya somos testigos del compromiso del alcalde, el WhatsApp de ATV Matinal funciona y aquí estamos esperando sus denuncias. Y eso es porque muchas veces se ve que tapean, ponen estos bloques de cemento inmenso, igual siguen funcionando, por el costado entran y todo lo demás. Bueno, tenemos más información a las 7 y 54, Mario. Sí, les vamos a comentar ahora que tres zampones se hicieron pasar porque...